No sé cómo ve esta pareja usted, Ángel. Me encanta, me encanta. Jujuy ha mejorado con los años en la elección de pareja. Sí, fui como afilando ahí la mirada, el sentimiento. Fuiste bajando la edad con más nivel, gente con más onda. ¿Cuántos años tiene Martín? ¿Qué edad tiene usted, Martín? Una gran 20. 24. ¿Perdón? 24. 24. Dos más que tini. 24 años. ¿Bauti qué edad tiene? 28. Yo tengo 30. ¿Pero le pegó para abajo que tenga 24? Como hizo como un... No pudo mentir, hizo. Jujuy me hace a mí, hace una cosa, no le sale mentir y hace... Me hace a mí... 24, hijo, como diciendo, sí, 24. ¿No? Le dijiste así, miraste 24, sí. Sí, porque yo me pasó de estar con uno que tenía 23, imagínate. 24 están ahí nomás y es como, son muy bebés. No, no, no. Ustedes dicen que sí, ustedes... No, lo bancamos, lo bancamos, dale Martín. Sí. Pero no, las coach no, dicen que son muy bebés, aparentemente Eugenia. Bueno, Eugenia está diciendo otra cosa al lado suyo, Eugenia, Eugenia. Yo me quedo con Bauti, ¿eh? Se queda con Bauti. Y Eugenia también. No, no, mal que lo sabe, güey. 23, 24, no, es un bebé, es un hijo. Un hijo, un hijo, un hijo, un hijo es tremendo, un hijo para ustedes, no para Sofía. Para ella también. O sea, usted es un hijo, es como yo, diga también para mí, porque es mi hijo, también te dirá de mi hijo. Que a los varones les cuesta mucho madurar. No, no, le cortó las piernas. Eso es verdad, eso te arrasó. Bueno, señores, vamos a ver, Ángel dice que ha ido mejorando. No, y además te sumas algo para la salsa porque baila bien. Baila muy bien. Lo podemos probar en la salsa. ¿Baila mejor que vos, Jujuy? Lo podemos... Angelito, te quiero ver bailando acá en la pista. ¿Por qué no venís? Hacemos unos pasitos. No me convocaron, estoy acá. Hoy te pedí en la... Te dije el otro día cuando fui. Mirá, hoy, la escena dantesca de Jujuy corriendo por los pasillos a Guillermina para pedirle la salsa de tres. Salió de la oscuridad y le gritaba a Guillermina. Mambarracha. Bueno, chicos, me encanta que hayas vuelto. Me encanta que hayas vuelto. Ojalá te rehabilites también en el baile porque hoy retrocediste. Eh... Bastante. Era como una cumbia de una pasada, como que estaba marcada. Obviamente, estuvo bien hecha, prolija. Hicieron todo lo que tenían que hacer, pero te faltó power a vos. Ella era como una cumbia de modelo. Así. ¿Ah, sí? Medio insípido. Qué duro. ¿Cómo sería la cumbia de modelo, no? No sé, le explica a Ángel, no sé. Él dijo tres, tres. Qué atrevido. ¿Cómo sería una cumbia de modelo? Pregunta. Y como mucha pose, mucha cosa sin gracia. Pero hice mucha colita, hice colita. No fuiste nunca un boliche, sí, pero lento, todo. Flojito, flojito. No, no hizo pose. La verdad que no hizo pose. Claro. Bueno, lo que vio Ángel. Tres, lamentablemente un tres. Bueno, pensé que estaba para más.